¿Qué es el entrenamiento distribuido y cómo puedo usarlo? El entrenamiento normal y uno distribuido. Muy interesante, pero antes vamos a conocer un poquito a nuestro ponente. Decirles que él es activista de software libre y aficionado por la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Se considera una persona autodidáctica que tiene muchas ganas de aprender y enseñar. Qué bueno tenerte aquí, Kevin. Por favor, es todo tuyo el tiempo. Lo siento. Ok. Sí, lo siento. Bueno, suele pasar. Ya. Ok. En esta ocasión, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, vamos a tener la introducción al entrenamiento distribuido. Extendí un poco la charla porque el entrenamiento distribuido pues solo es una línea de código y ya acabaste de hacer entrenamiento distribuido. Entonces, para extenderlo un poco, metí algunos, algunos, algunos ejemplos y algunos conceptos extra. Entonces, bueno, hola, soy Kevin Fernández. Ya me presentaron. Muchísimas gracias. Y adicional, dejo ahí mi correo electrónico para las personas que necesiten contactarme, tengan alguna duda, sugerencia, etc. Pues ese es mi correo electrónico. Ok. Ahora, vamos a la agenda. Como les mencionaba, la agenda. Dentro del entrenamiento distribuido vamos a topar el tema que es el entrenamiento distribuido, los tipos de entrenamiento distribuido, por qué usar el entrenamiento distribuido, el MNIST, que es el MNIST, ejemplos y el DEMA. Ok. Vamos ahora a parte de la parte 1, entrenamiento distribuido. Bueno, ¿qué es el entrenamiento distribuido? Se van a preguntar muchas personas. Dice la teoría que es la parte de que un programa utilice múltiples componentes, generalmente cálculos que se dan a gran escala. Para esta parte tenemos que decir claramente que esta parte de entrenamiento distribuido es orientada a la parte de inteligencia artificial. Cuando nosotros modelamos datos, vemos algunos, algunos datasets que podemos encontrar en diferentes plataformas como Kaggle, GitHub y en algunos otros lados, inclusive en Drive. Hay muchas personas que lo suben en Drive. No sé por qué, pero hay bastantes personas y hay bastantes datasets que se pueden encontrar, pero esos datasets tienen que ser analizados y tienen que ser procesados para que te den algún tipo de valor. En este caso vamos a tener la idea que tenemos un dataset muy, muy, muy grande que nos tomaría extremadamente, extremadamente largo, sería el tiempo para procesar, entrenarlo y ver, calcularlo. Entonces, para ponerlos en ese espacio imaginario, decimos, ok, tenemos este dataset enorme, totalmente enorme, grande, pero ¿y cómo lo podemos abordar con el costo mínimo? Para esto han creado nuestras distintas librerías, en este caso TensorFlow, allá han creado las opciones o las funciones que nos permiten utilizar esta parte de entrenamiento distribuido. Todavía sigue siendo como equipo convivo lo que es el entrenamiento distribuido, pero con esto para aterrizar es que un solo programa, en este caso nuestra pequeña librería TensorFlow, utilice múltiples componentes. Múltiples componentes, generalmente los componentes a los que nos hablamos es el CPU y el GPU. Bueno, para las personas que tienen GPU, pues necesitas un servidor que tenga n ranuras y n GPUs. Eso ya es para cálculos extremadamente grandes, pero de esta forma también se lo puede hacer. Tú le dices a la librería, necesito entrenamiento distribuido, tenga estas GPUs que debes utilizar para este entrenamiento. En este caso vamos a utilizar Colab y, bueno, temprano estaba haciendo algunas pruebas y las GPUs que nos otorga Google, pues en este día o en el momento en el que yo estaba procesando, no me daban la opción, o sea, se demoraba más de lo que deberían demorarse. Entonces, cogí y mejor dije, no, mejor utilicemos solo la CPU. Pero entonces también les dije, pero, ok, no se les puede enseñar cómo utilizar la GPU, pero dejémosles el funcionamiento como deberían hacerlos y enseñémoslos de forma teórica. Ok, entonces, nota, ¿qué es en paralelo? Muchas preguntas van a decir, ah, ya, ok, programas que utilicen múltiples componentes, generalmente cálculos a gran escala que se realizan colocando computadoras de esta manera, que se pueden procesar operaciones numéricas de alta densidad en paralelo. Este en paralelo nos va a sonar para las personas que no somos técnicas o para las personas que recién estamos ingresando en este mundo. Pues, aquí hay una pequeña nota introductoria, que en paralelo son procesos que se realizan al mismo tiempo que otro, siendo ejecutados ambos en modo simultáneo. Continuamos. Tipos de estrategias desdistribuidas. Tenemos las síncronas, que son trabajos del mismo tiempo, como les decía, trabajan todos en el mismo, en el mismo dataset al mismo tiempo. Y los asíncronos, que son trabajos en diferentes tiempos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que todos, todos los agentes, que nos vamos a llamar desde ahora, todos los agentes vienen y trabajan, no, agentes, no me refiero a que sea un agente inteligente, sino que son partes, digamos que el CPU tiene ocho núcleos, son ocho agentes que tienen esa disposición, y uno de los núcleos que se va a utilizar sería un agente. Entonces, digamos que los ocho agentes van y atacan el mismo problema al mismo tiempo. Asíncrono es que un agente haga un paso, luego otro agente siga el siguiente paso y así sucesivamente, que no estén trabajando en el mismo tiempo sobre el mismo problema. Bueno, ¿por qué usar el entrenamiento distribuido? Muchas personas se van a preguntar, y ya, ok, nosotros tenemos el entrenamiento y todo lo que tiene el bagaje de inteligencia artificial, y todo lo que es extremadamente difícil, pero ¿para qué ponerle un peldaño más de dificultad? Y como les decía al principio, no es que se les suba el peldaño de dificultad, o que la curva de aprendizaje va a ser totalmente larga, porque antes, decían antes, en la literatura, me enfoco en la literatura, porque yo no estaba en esos procesos, el entrenamiento distribuido era extremadamente complejo, donde tú tenías que parar los nodos, donde tú tenías que parar, tenías que dividir los hilos, tenías que decir, no tenías que decir el hilo tal, el hilo tal, porque es así Rosario, no es que vas a controlar el hilo hasta tal forma, pero sí tenías que decir, esta cantidad de hilos necesito para esto, esta cantidad de hilos necesito para esto, ¿qué hilos ocupa? No tengo ni idea, pero estos hilos son para estos dos destinados, entonces hacer ese proceso era extremadamente complejo, y bueno, nuestras librerías de actuales, ya nos ayudan a hacer ese complejo, nos ayudan a abstraer esa complejidad, nosotros cogemos, ponemos una línea de código y se acabó, se acabó, estamos haciendo entrenamiento distribuido, no es que solo sea una línea de código, sino que son una línea de código acompañada de otras cosas más, pero sigue siendo una línea de código y un win por ahí metido, que ya lo vamos a ver en breves, ya, entonces, ¿por qué usar el entrenamiento distribuido? Para acelerar el proceso, entonces aquí hay una palabra clara, acelerar el proceso, y el otro también extender nuestra imaginación, ya, entonces vamos a poner el contexto, para acelerar el proceso de entrenamiento en modelos complejos, o cuando la cantidad de datos de entrenamiento puede exceder nuestra imaginación, entonces, en conclusión, es para ayudarnos a optimizar el tiempo en tareas muy, muy, muy extremadamente muy grandes. Este tipo de métodos facilita a los investigadores lograr la optimización de los hiperparámetros del modelo en tiempos más cortos. ¿A qué se refiere con los hiperparámetros y por qué los investigadores o las personas que trabajan en modelos, o sea, bueno, un compañero me gusta, le cito, le gusta decirle que son las cajitas negras, entonces, en estas cajitas negras, donde tú solo cambias los hiperparámetros para saber si el resultado es o no es viable. Entonces, pongámonos en ejemplo, estamos entrenando un dataset extremadamente largo, que nos demoraría, digamos, un mes, un mes. Entonces, las personas que desarrollan o están entrenando este modelo, cogen y crean los hiperparámetros, por ejemplo, si cae el micro, crean los hiperparámetros y luego, después de un mes, tendrían que ver si esos hiperparámetros que pusieron fueron los correctos, y si no, pues, a esperar otro mes y esperar otro mes y esperar n meses hasta que encuentren los hiperparámetros. Entonces, ahí llega esto de acelerar el proceso, porque no es que cuando nosotros estamos ya en trabajo en industria, no es que te puedes tomar el tiempo para sacar un producto que puede ser o no puede ser viable. Entonces, esta parte es para acelerar el proceso. Lo que coge es decir, ah, ok, mira, ya no un mes, sino una semana, ya entonces sigue siendo un tiempo bastante largo, pero ya comprar un mes o una semana es extrapolando la idea, no es que sea así, dependiendo de la complejidad de tu modelo, la complejidad de los datos, la extensión de los datos y la naturaleza de los mismos, y también el problema al que quieres atacar. Pero extrapolando es, ya comparar una semana a un mes, ya es cosa diferente, entonces ya puedes decir, en teoría, puedes decir que estoy esperando un mes para ver los hiperparámetros los que más correspondan a nuestro modelo. Ok, listo, acabamos con la introducción de lo que es para, cómo es el estragamiento distribuido. Ya, ahora vamos a ver qué es el MNIST, que es la base de datos, que es una gran base de datos de dígitos descritos a manos. Entonces, ya en Estados Unidos tenían una cantidad de datos descritos, digo, de datos que son números descritos por personas. Entonces, no sé quién, pero alguna persona le dijeron, ok, ok, ven tú y ponte a clasificar estos números. Entonces, todos son menos números y como son del 0 al 9, pues, le pusieron a la persona a ponerle lo que nosotros le llamamos etiqueta. Entonces, como humanos, nosotros podemos hacer ese proceso. Entonces, decimos, ah, mira, este. Bueno, ahí sí, ya, ese parece un 5. Ya, y le ponemos el 0, el 4, y la persona a mí cogió los datos y pasó etiquetando los datos un buen tiempo. Debe haber sido un montón de tiempo para etiquetar todos estos datos. ¿Y por qué es importante esto? Porque si bien es cierto, nosotros conocemos inteligencia artificial, que hace muchas cosas, muchas maravillas, pero son datos de la inteligencia artificial, nuestra cajita negra que le decimos, se queda vacía y sin ser útil. Entonces, necesitamos a la parte humana que realmente etiquete los datos, coja 5, 0, 4 y 1, y ahí etiquete. Este parece un 5, se fue, etiqueta 5. Este parece un 0, se fue, etiqueta 0. Este parece un 4 y así con todas las etiquetas. Entonces, conclusión. ¿Qué es el MNIST? Es el dataset del MNIST. Es considerado, también considerado el Hello World de la visión artificial, que es básicamente el Hello World, ¿a qué se refiere? Que es como el primer challenge o el primer problema que se aborda dentro de la visión artificial. ¿Y por qué decía que debe haberle tomado bastante tiempo a una o varias personas? No creo que haya sido una, para que etiquete 60,000 dígitos manuscritos. Entonces, y otro conjunto de pruebas de 10,000. Entonces, tiene en total 70,000 datos. Entonces, 60,000 y 60,000 de datos de dígitos descritos a manos y otros 10,000 para otras muestras adicionales. Que generalmente esto se ocupa para comparar. Este 6, me dijiste que 6, y comparo con este 6, así, entonces, correcto. Y esa es la forma. Nosotros tenemos lo que está deduciendo nuestro modelo a lo que en realidad es. Y es a lo que nosotros lo llamamos como que la asertividad. Entonces, decimos, de forma teórica, de los 10 que metí, tengo un 90%. Entonces, de los 10, 9 fueron correctos. Y el 1, pues, no fue correcto. Entonces, comparamos. ¿Y por qué digo que esta parte sí? Si los modelos de inteligencia artificial, en algunos libros, en algunos blogs, se les dice que son útiles para ver la cola del problema. Entonces, no estás atacando solamente el problema, sino el problema total. Puedes sacar varias inferencias, pero necesitamos, y quiero que se quede muy claro, que necesitemos aquí a alguien, a alguien en este caso que etiquete. Porque si esta persona, o este grupo de personas que etiqueten esos datos, pues la inteligencia artificial solo va a ver un montón de cosas, pero no va a saber qué es. Haces algo así como a un niño cuando le dices, ah, mira, este es un caballo, entonces todavía me indicaste el caballo. Pero la diferencia entre el humano y la computadora, que nosotros, bueno, ya con un caballo podemos asimilar toda la vida que es un caballo. Y esto también es una analogía diferente. Cuando digo un caballo, nos pueden imaginarse un caballo blanco, un caballo café, un caballo negro, un caballo con manchas, pero nosotros ya sabemos lo que es un caballo. En cambio, la inteligencia artificial, no, necesita un montón de datos para saber que ese es un caballo. Entonces, también una aclaración es que la inteligencia artificial se va ahí sola por la vida. Necesitas de los datos que deben estar estructurados y necesitas, o por lo menos, si no está estructurado, pues debes tener, ¿de qué se refiere? Por ejemplo, cuando utilizamos algo que se llama Deep Learning, te le puedes pasar un montón de datos, pero necesitas también decir, este conjunto de datos pertenece a algo. Ya sea que todos los caballos no estén etiquetados, pero la carpeta que dice caballos debe estar etiquetada con caballos, porque si no está sacando algo que no sabes ni qué es. Ya, entonces, aterrizando, las proporciones de las imágenes originales y el resultado se centra en un grid de 28 por 28 píxeles. ¿Qué es un grid de 28 por 28 píxeles? Digamos que es una cajita con 28 columnas y 28 files. Ya. Y, bueno, eso se le denomina una matriz. Básicamente es una matriz. Es de estas modificaciones donde proviene la M. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que, si bien es cierto, estos números vinieron de diferentes formas, pues, el proceso que realizaron fue, aparte de poner las etiquetas, decirles, ok, de todos estos números van a ser de 28 por 28 píxeles. Y, bueno, aquí está el instituto, modificado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos. Por eso se llama M-List. Ya, ahora vamos a ver un ejemplo de uso de cómo hace M-List. Y aquí vamos a ver los... Sí, sé que es entrenamiento distribuido, pero como les dije, el entrenamiento distribuido solo es una línea. Entonces, necesitaba agregar otras cosas y por lo menos hacer algunas aclaraciones sobre lo que es la inteligencia artificial y cómo se procesan los datos. Ok. Ah, es cierto. Y no es que estemos saltando de las peras a las papas, ¿no? Vamos a ocupar M-List para hacer el entrenamiento distribuido. Pero también por eso necesitamos conocer el M-List, lo que se ha hecho con el M-List, qué se hizo y para qué se utilizó en su momento el M-List. Ok. Ahora vamos a ver cómo es que trabaja internamente. No, no, así... O sea, este es solo un pequeño pincelazo de lo que hace una red neuronal por dentro. No crean que solo hace este tipo de cosas. Pero, bueno, un pequeño vistazo de lo que hace una red neuronal por dentro, pues aquí lo tenemos en 3D para que nosotros podamos ver. Entonces, este pequeño 3 lo coge y lo hace un vector, lo que llamamos el vector de características. Y, bueno, aquí ya genera las capas, las capas densas, cómo se tiene la activación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, entonces, para resumen. Entonces, de este 3, como nosotros lo vemos, y como les decía, necesita ver la computadora a su forma. No es que nosotros le mandamos un 3 y él sabe lo que es un 3 solo porque le digo que es un 3. Porque si tú ves así, el 3 para nosotros es el 3, pero este, la computadora lo tiene que descomponer en algo que lo entienda y luego hacer los procesos necesarios, que son lo que les comentaba, las capas, para decir, sí, ah, sí, este sí ha sido un 3. Aquí tenemos otra visualización, que aquí vamos a poner un 4. Ahí vamos un 4 y ahí vemos cómo, cómo hace el proceso de, de las capas. Por ejemplo, aquí le pasa a negros, le coge la, y trata de resaltar las, resaltar las características y vuelve a hacer el vector de características. Y, bueno, dentro de, aquí está el paper de lo que está haciendo por dentro. Para los curiosos, se llama Adam, habla Adam W. Harley. Aquí está el abstracto y si puedes ver en el paper, aquí está cómo lo hizo, con cómo se fue, la estructura que tiene interna y cómo, cómo esta persona, una capa que no es, ojo, esta persona hizo este modelado, esta interpretación 3D únicamente para este problema. No es que cogemos este y, ah, decimos, ah, ok, cogemos este paper y saquemos lo que hace con un gato un perro. Puede ser que sí te sirva ciertas partes del proceso, pero no todas, porque él lo orientó únicamente para el MNIST y, ah, y para los dígitos. Si tú quieres sacar un gato un perro de este tipo de cosas, pues, tienes que ser, puedes coger el, el, el proceso inicial de, de Harley, si no me equivoco, sí, Harley, y, y sacarlo. Pero no es que el, este paper te diga, ah, ok, ya con esto voy a sacar todo, todo lo que es una red neuronal por dentro y voy a ser el experto en, en, en visión por computadora. Entonces, ya. Y aquí podemos ver las distintas capas, cómo se comportan y el resultado final. Ahora, ya que tenemos muy claro lo que es el MNIST, cuáles son las capas, vamos a nuestro pequeño demo. En este pequeño demo vamos a ocupar el entrenamiento distribuido que se llama MIRROT Strategy, que admite entrenamiento distribuido, sincrono y multis GPU o CPU en un servidor. Ya sabemos lo que es síncrono, que es la GPU y la CPU. Bueno, como les comentaba, la GPU, por algún motivo, no sé qué pasó, pero en colab no me estaba respondiendo, me estaba saliendo un error y aquí le dejamos lo que les comentaba. Entonces, vamos aquí, aquí vamos al entrenamiento distribuido y aquí tenemos los tipos de entrenamiento distribuido, los multi-workers, los parámetros centrales, ah, y también porque decía que esta es una charla un poco más abstracta porque si bien es cierto, nosotros podemos generar entrenamientos distribuidos utilizando las CPUs que ya lo mencionamos que son los sitios de procesamiento del CPU y también, bueno, trate de hacer la GPU, pero también existe el otro, el otro, subir el peldaño que es el entrenamiento distribuido por servidores. Entonces, tú tienes un servidor, otro servidor y tu servidor central y tú le mandas, si coges asíncrono o síncrono el entrenamiento, pues le dices, ah, ok, los dos servidores van a entrenarme este modelo o tú vas a entrenar primero y tú vas a entrenar después, pero siguen siendo servidores, pero como no tenemos esa capacidad en este momento o ya no tengo dos servidores a la mano, dejo aquí también el multi-worker y cómo sería con el entrenamiento distribuido por servidores. Como les decía, solo se tiene que decirle qué es lo que se va a utilizar y nuestra pequeña librería TensorFlow lo va a realizar. Entonces, aquí, como podemos ver, aquí solo ponemos los device que podemos ocupar, aquí decimos GPU, los GP1 y los GP0 que ocupe para nuestro entrenamiento distribuido. En este caso, como no, como les comentaba, no se puede hacer con el, con la GPU, pues le dejé cómo estaba con la CPU. Ahora vamos a ver un poco de código, un código que es muy simple. Ahora, para las personas que no, para las personas que no, no sepan o no conozcan lo que estoy utilizando, esto se llama Collab y Collab es un Jupyter Notebook y para las personas que no saben lo que es un Jupyter Notebook es un ID y para las personas que no sepan lo que es un ID es un entorno de desarrollo integral. Y para las personas que todavía siguen entendiendo en chino, digamos que es un programa que nos permite, nos permite programar, desarrollar, editar, correr nuestro programa sin ningún, sin ningún, sin ningún otro, otro, otra, otra aplicación o sin aplicaciones externas. Aquí, como es integrado, nosotros podemos actualizar, eliminar, crear librería, no crear, bueno, sí puedes crear librerías, es otro proceso. Y puedes instalar librerías y también correr tu programa. Entonces, por eso se le llama entorno de desarrollo integral, porque todo tiene aquí, a la mano. Y, bueno, aquí lo que nosotros vamos a poner es conectar, que es lo que me gusta de este Collab, que es a la final un Jupyter Notebook, que Jupyter Notebook también tiene esto, pero no tan bonito. Entonces, me gusta porque puedes poner aquí, coger, saltar los índices y saltar a la parte que creas necesario o que necesites reforzar, si estás viendo este material de apoyo. Si no, pues solo optas a correr el entrenamiento y ves el resultado que generalmente los curiosos lo hacen. Ahora, ¿por qué tengo dos Collabs abiertos? Y aquí, si vemos, aquí tenemos versión actual y versión anterior. Y es muy simple, porque la versión actual es del TensorFlow 2.4.1 y de este TensorFlow que estamos ocupando en la versión 2.0.0. Como las personas que son viejas de escuela como yo, sabemos que existe el TensorFlow 1 y el TensorFlow 2. Y la gran diferencia del TensorFlow 1 y el TensorFlow 2, existen muchas diferencias, pero la más principal es que en la versión 2 ya cogieron y implementaron Keras ya por default. Y eso permite acceder a muchas opciones, a muchas posibilidades, pero a su vez también le quitó la complejidad a lo que se tenía que hacer antes. Y cuando digo de uno, no estoy hablando de estas, sino que también vamos a ver una pequeña diferencia dentro del entrenamiento distribuido con la versión anterior y con la versión actual. Pero sin hacerles más de spam, vamos a continuar con el entrenamiento anterior. Aquí para las personas que quieran utilizar Colab y, por ejemplo, necesitan una versión de Colab diferente, pues solo desinstalan. Para las personas que no conozcan, esto hace que tú mandes un comando directamente al servidor y aquí le decimos, ok, servidor, desinstalame TensorFlow. ¿Por qué? Porque tenemos la versión que no quiero. Entonces, con eso ya dejamos que Jupyter instale la versión que nosotros queremos, en este caso, la versión 2.0 y de GPU, como decía, de GPU, así se instala para la GPU y así se instala para la CPU. Entonces, ah, ok, ya, dale. Lo siento, pensé que era más largo. Ok, entonces, aquí vamos a instalar, aquí vamos a crear, a importar las librerías, vamos a ver las versiones, vamos a entrenar el data mist, que es básicamente el proceso de procesado, dividimos la data, la data que cargamos, la data externa y lo dividimos tanto en entrenamiento como en test. Luego dividimos y hacemos un, cuánto, cuánto, cuánto tenemos para entrenamiento, cuánto tenemos para test y decimos, ok, de este test tenemos esto, este es la, los datos para entrenamiento, estos son los datos para testar, o lo que decía, coger el, lo que me dice que es el uno y comparar con, para verificar si es el resultado correcto. Y aquí vamos a complementar el entrenamiento distribuido, aquí cogemos y creamos nuestro pequeño modelo, creamos nuestra primera capa, nuestra segunda capa, nuestra primera capa densa, nuestra segunda capa de salida, decimos la activación y compilamos el modelo en uno solo. Y aquí, esta es el, la pequeña línea de código que les comentaba. Aquí está Distribute Mirate Strategy, que si nos vamos aquí, nosotros vemos, aquí está la pequeña línea y como les decía, si nosotros queremos otra, otro, otro entrenamiento, otro tipo de entrenamiento, pues, cogemos otro tipo de entrenamiento, si no me equivoco, acá lo tengo, aquí están, cogemos el Get Strategy y simplemente con eso ya tenemos otro entrenamiento distribuido. Y aquí, ¿qué es lo, qué es lo otro que cambia? Es el Wit que les comentaba, el Distribute Scope, básicamente decir, ok, me creo este, este objeto de Distribute, Distribute Mirate Strategy y luego le digo, ok, compílame nuestra pequeña capa. Nuestra pequeña capa que como vemos aquí, son las pequeñas capas que creamos al principio y los empaquetamos y le decimos, ok, trabájame de forma distribuida. Y esa es la única diferencia que se genera dentro de entrenamiento normal como entrenamiento distribuido. Y aquí vamos a ver la parte de la, de la versión, ya, con la versión actual. Entonces, aquí podemos ver que, si bien es cierto, nosotros tenemos un entrenamiento distribuido, un entrenamiento distribuido, pero aquí, aquí me gusta citarle a un compañero que dice, en las versiones actuales, te dicen que sacaste una, un camión, un camión para atacar una mosca. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros vemos que el, que el entrenamiento distribuido ha tardado más tiempo que el entrenamiento normal. Pero, ¿por qué, por qué se da este tipo de cosas? Porque, primera, por dos simples razones. Primera, nuestra capa, nuestro modelo no es que sea el, el modelo como que ultra, mega, hiper, hiper avanzado. Es, solo, cogemos tres capas, no, tres capas de una de compilado y se acabó. Y el dataset, sí es un dataset grande, pero no es que hacemos todo el proceso como para sacar el, como para sacar el resultado. Estas tres capas son solo de ejemplos y es por eso que les decimos que sacaste un, un camión para matar una mosca porque se está demorando más tiempo del necesario. Entonces, vamos a ver aquí y aquí, básicamente, pasó lo mismo. Pero, como estaba haciendo pruebas, vamos al historial de revisión y vamos a la, a la versión en la que estaba trabajando, abriendo un color, que este es básicamente el mismo código, como podemos ver. Y aquí, la diferencia es de segundos en la versión anterior, que es la 2.0 y la versión actual. Son de segundos, pero sigue siendo, sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque sigue siendo una, un modelo extremadamente pequeño, extremadamente fácil para nuestro entrenamiento, pero aquí, la diferencia entre el entrenamiento actual y el entrenamiento de la versión anterior es que las versiones actuales ya son más robustas, son más pesadas y este tipo de entrenamientos vemos que se demora extremadamente más a que una distribución anterior. Listo, creo que completé los tres minutos, pensé que era una hora, entonces, por eso me despapallé. No, agradezco a todas las, a todas las personas que existieron, igual, el código se quedaría aquí y las referencias y cualquier cosa, aquí dejo mis, mis, pueden contactarme si les gustaría saber un poco más o si les gustaría tener el collab, aquí me pueden encontrar en LinkedIn o mandarme un mensaje de correo. Me desconecto. Muchas gracias por la invitación. Excelente, sí, teníamos comentarios como que eran muy útiles, datos muy importantes.